...que todos los años ofrecemos a nuestros familiares y amigos represaliados. Si el tiempo nos acompaña, pues vamos a efectuar este sencillo homenaje como todos los años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Comisión de la Verdad que aclare los crímenes convertidos cometidos por el Estado español desde el 18 de julio de 1936 hasta el día de hoy. De la misma forma, resulta necesario derogar la ley de amnistía de 1977, porque estableció la impunidad para los criminales franquistas. Actualmente, para que dichos crímenes sean enjuiciados, hemos tenido que acudir a la justicia argentina. Reconocimiento. Las instituciones deben reconocer nuestra condición de víctimas y deben tomar en consideración el sufrimiento padecido. Se deben poner en valor los valores políticos y culturales de nuestros familiares. Reparación. Como a cualquier otra víctima, nos corresponde la reparación del daño causado. Y por último, tan importante como los anteriores, garantías de no repetición. Aquí estaremos hasta que estos objetivos sean una realidad y os invitamos a todos a que toméis parte de nuestra lucha. Vuestra aportación puede traducirse, por una parte, dándonos testimonios de lo sufrido por vuestros familiares durante la guerra y el franquismo, o por otra, organizándoos en nuestra asociación. No se debe de subestimar el sufrimiento de nuestras familias. Muy al contrario. Seguro que son tan desgarradores como los de nuestras familias. Escarri Cascoz, una reta gatita más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!